Por fin se acabó la absurda intercampaña. Ahora agárrese porque los candidatos le pondrán una espotiza. Más de 16 millones de anuncios en tres meses, a los que habrá que sumar la oda a los lugares comunes. Ahí tiene a Josefina, que se desveló buscando el hilo negro en materia de educación. Necesitamos menos política y más calidad en educación. El de Paso necesita un poco de claridad en sus escenarios. El de Macuspana también se levantó temprano y le salió el superhéroe que todos llevamos dentro. Voy a luchar por la justicia. Me comprometo a entregar mi corazón al pueblo de México. El amor hace milagros. Lo mismo en Tabasco que en Jalisco. Mi compromiso será cambiar a México. Vamos a hacer que México se levante. Y por último, al tal cuadri primero lo embarcaron. Después lo dejaron a la deriva. Estamos arrancando apenas. No estamos en el cuarto lugar. Esto apenas inicia. Y finalmente se hundió. Que alguien saque a flote estas campañas. Daniel Sanjeado, Azteca Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos de regreso. Por supuesto que los candidatos no podían ir al ataque solos. Nosotros vamos con ellos. Nos sumamos con ellos. Yo no sé si esto vaya a ser... Ay, Moni, Vicente, los extrañé tanto. Ay, todos. No sé si esto vaya a ser. Dime cómo arrancas y te diría cómo terminas. Exacto. Pero qué bárbaros. Todos dijeron lo mismo. Me confundieron. En algunas cosas. En otras ya veremos cómo cambian sus imágenes, ¿verdad? Pues nada más los colores, Moni. Entre otras cosas. O no, Vicente, ¿cómo estás? Claro, Mónica, muy buenas noches. Entonces, contento de que ya estamos de regreso. Yo sé que algunos no estarán muy contentos. No por nosotros, sino por lo que se viene de las campañas. Sin embargo, pues bien importante lo que va a pasar porque finalmente sí nos reímos, sí nos vamos a divertir, vamos a explicar. Pero de alguno de estos cuatro va a salir el presidente de México. Entonces tiene su parte seria. Hay que pensarle y hay que verlos de veras con lupa. Con todo lo que va a hacer. Habrá que repiten prácticamente todos los discursos. A ver qué les parece a ustedes. Yo les prometo que voy a cambiar. Ay, ay, ay. ¿Qué es el cambio verdadero? Es terminar de una vez y para siempre con la corrupción imperante en nuestro país. Ay, 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 voy a cambiar. Voy a certificarlos ante notario público. Mi compromiso, mi compromiso será cambiar a México. Ay, 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 con la verdad. Yo les prometo que voy a cambiar. Ay, 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 voy a cambiar. Quiero construir un México diferente. A ver, oigan, aquí... Aquí que lo logre, gracias. Claro. Una cosa muy rara porque en esto de hacer las campañas políticas y demás, siempre los partidos de oposición son los que abanderan esto del cambio. El cambio. ¿No? Evidentemente. Y el partido que está en el gobierno pues debe tener el discurso de la continuidad. Aquí lo pasó. Entonces, muy raro, ¿no?, que Josefina traiga discurso de oposición. Sí, claro. Lo ha de ser igual y sí. El único que no usó la palabra ni diferente ni cambio fue cuadri. Yo creo que porque traía el oxígeno pues... Sí, la usó, pero no se oía. No, 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 no. Ya estamos viendo quiénes estuvieron presentes acompañándola. Que fue la casa de campaña donde también hizo su campaña tanto Calderón como Vicente Fox, entonces ya la tienen como cábala. Esto fue justo a la medianoche, nada más una aclaración rápida antes de que después en el Twitter nos cuezan a golpes. Vamos a arrancar y los vamos a mencionar en orden del registro, que es PAN, PRI, PRD y luego el PANAL, ¿no? Que tú decías que medio lúgubre, ¿no?, se nos hizo. Oye, oscurísimo, yo no entiendo. Y además, antes de saludar, pues, a toda la campañista que va a tener que votar por ella, panista por panista, nombre por nombre, si la interna ya se acabó, Moni, ¿por qué no le han avisado? Porque luego no se desacostumbran, caro, pues es ya demasiada libertad para un solo día. Pero que tuvo eventazo esta tarde. Bueno, tuvo dos, fíjate, el primero público después del arranque de su campaña fue en la escuela en la que ella estudió de niña. Mi patria es primero, se llama la escuela. ¿Les gustaría estar más horas en la escuela? ¿Quién dice sí? Bueno, está reñido, está reñido. Está cantado que a cualquier niño que le vaya, ¿no? ¿Quieres estar más horas en la escuela? Pues no. ¿Quién quiere pagar más impuestos? Ándale. Qué bárbaro. Exacto. Bueno, ahí ella hablaba del respeto a las instituciones educativas y demás, evidentemente, porque Parti ya lo vimos en sus spots y seguro lo han visto, pues tratan de destacar cuando ella fue secretaria de educación pública que logró la evaluación de los maestros y el concurso. Pero mira, ahí hay un colado que se subió con una pancarta. ¿Ya la leíste? ¿Ya viste? Pero en el caso dice la UNAM no es un monstruo. Con semejante falta de ortografía. ¡Monstruo! ¿Cómo? Y dice que se licenció de la UNAM. Exacto, pero todo esto en reclamo, pues aquella declaración que hizo. A la tesis. Bueno, bueno, ¿qué hizo? A la tesis. A la tesis que escribió en 1998. Es reciente su tesis. Pero ¿sabes qué? Yo creo que fue una interpretación extraña. Posiblemente ella se refería al monstruo como de lo grande que era la UNAM, no que fuera un monstruo intelectual. Es campaña. Y lo que se diga es y será usado en tu contra. O sea que hay que andarse con cuidado. Pero ella se aprovecha para defenderse. Hoy reitero mi respeto y mi profundo reconocimiento al Politécnico Nacional, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a todas las instituciones que nos han permitido no solamente aprender mejor, sino nos han permitido la paz social y la gobernabilidad. Bueno, ya entradita la tarde-noche se fue a Puebla, a Teciutlán. Ahí sí ya arrancó con un masivo. Porque reunió como 30 mil personas, ¿no? Ahora sí le salió bien el masivo. Eso les hubiera servido para el Estadio Azul, que ahí les falló un poquito. Es lo que yo digo. Recupero la honra, hay que darle chance. Oye, pero fíjate, el que se fue a tierra panista para arrancar su campaña, para llenarla además de priistas como una franca, pues afrenta de que ahí voy por ti, en Jalisco y en Los Pinos, fue Enrique Peña Nieto. También medianoche arrancó ahí su campaña. Y es que dicen que va bien el candidato a gobernador, que por eso quiso arrancar ahí. ¿Cómo no? Mi compromiso, mi compromiso será cambiar a México. Vamos a hacer que México se levante. El cambio será por un México con rumbo, unido y en paz. El cambio que queremos es por un México más justo e incluyente. Cinco ejes centrales propuso ahí, y otra vez lo mismo que hizo el gobernador, lo va a volver a utilizar, firmar sus compromisos ante el notario, para después tener ahí todo el bonche de compromisos. Ya empezó, ¿no? La cuenta regresiva. Pero tampoco se fue, digamos que en blanco, así como Josefina tuvo su traspiante. No, todos, oye, pues en un primer arranque todos tenían que trastabillar un poquito. Enrique Peña Nieto, pues no fue la excepción. Tuvo un momento peorcito. Oye, ¿a cómo bebió agua, eh? Ah, yo lo veía, yo le vi por lo menos tres vasos así. Muchos mexicanos viven angustiados y lo que es peor, viven con miedo. Bueno, y ahí lo que hay que cuidar sobre todo son las formas. Fíjate, al final del discurso, pues lo acompañaba su esposa, por supuesto, y bueno, bueno, uno que no sabe de estos protocolos de campaña, pues evidentemente te le avietas a los brazos y... De veras te lo hubieras aventado, si ya lo tienes ahí todos los días. Pues no importa, es el primer día de la campaña, pero justo cuando terminó se hicieron como nada más así un saludo como muy protocolario. No le habrá pasado lo que a Navarrete con el presidente, que no lo tenía que saludar y que sí. No, 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 porque Navarrete. Ah, sí fue a Guadalupe, Costa Naranjo. Pero lo mismo, es una confusión de protocolo, mi querido. Exacto, es que así nos pasa en el primer día de campañas. Pues sí, pero y después fíjate que se fue a rodear de mujeres. Se fueron a pasear, ¿verdad? Pero luego tuvo un masivo con mujeres, porque creo que ese fue el segundo mensaje. Yo voy a ser el candidato de las mujeres, ¿no? ¿Crees que vas a ser tú, José? Y esta reunión era en la que estaba con el candidato a la gubernatura, que les digo que es Aristóteles Sandoval, que parece que va bien, entonces, pues nada, les gustaría más que darle un coscorrón al pan y ganarles Jalisco. Fíjate, muy curioso, porque hace unos días Aristóteles ha dado unas declaraciones donde decía que Enrique Peña Nieto iba a iniciar su campaña en Jalisco para dar un mensaje de esperanza. Y hoy Enrique Peña Nieto da unas declaraciones de que lo había arrancado en Jalisco porque no se le olvidaba el error que había tenido y que entonces era un bastión importante donde él tenía que... Entonces, pues pónganse de acuerdo. Pero luego se le dijo de lo de los libros. Primero dijo eso y luego ya dijo que no. Pero oye, Andrés Manuel... Él sí no arrancó a medianoche, él se fue a dormir temprano. No, no, él más tardecito. No, a las siete de la mañana, mi Dios, su conferencia mañana era para volvernos a acostumbrar, pero muy sobrio, él no utilizó para frenarle a nada así de su saco, sombra. Estoy optimista. Creo que el pueblo sabrá estar a la altura de las circunstancias. Y demostrará que es dueño y constructor de su propio destino. Oigan, los que sí estuvieron muy activos a la medianoche es la gente de redes sociales de Andrés Manuel López Obrador. Porque aunque él no tuvo evento ni nada, estuvieron ahí escribiendo y lo colocaron en los temas más comentados a nivel mundial. Pero si es que sí, le va a bajar al nivel de actividad al que nos tenía acostumbrados, porque al parecer solamente va a hacer uno máximo dos mítines al día y la mañanera, ahora sí, todos los días a las siete. Hoy escogió Macuspana, su tierra natal, para iniciar la carrera. Es que donde duerma, al día siguiente ahí va a ser la conferencia de prensa. A ver qué nos dijo. Y le fue muy bien también de gente. Senador de gente, claro. Pues era su tierra. Y de ahí ya se fue rumbo a Veracruz. Por supuesto, estuvo acompañado. Ahí estaba Arturo Núñez, que es precisamente ahora el candidato del PRD al gobierno de Tabasco. Estaba también Jesús Zambrano, el líder nacional del PRD, que estuvieron acompañando a Andrés Manuel. ¿Quién más estuvo? Luis Walton también estuvo. Estuvo Guillermo en allá. O sea, estuvieron todos los partidos. Y la gente de Andrés Manuel, la senadora J. Kolpolewski y demás. El que faltaba y extrañábamos era Noroña, ¿verdad? Que ya no le gusta a Andrés Manuel. Eso se los platicamos después, como este es el asunto. Quiero decirles que cuando se iba a Veracruz, le tocó a Andrés Manuel, ya decíamos por segunda vez, un retén militar donde detuvieron allá la caravana. No pasó a mayores, nada más lo revisaron como a todo el mundo, pero quedó inmortalizado en una bonita foto. Pues ya es la segunda vez que lo detiene un retén y en Veracruz, ¿no? Oiga, lo que la gente está esperando, por favor. En Veracruz, hablando de Veracruz, bueno, el traje de buzo, el arranque de campaña más pintoresco que recordamos en este país es el del candidato del Partido Nueva Alianza a la presidencia de la República, Gabriel Cuadri, que se vistió de buzo. Se unió, míralo. Y se ha de... Pues claro, mira. Oye, a mí lo que me causa gracia es que ¿quién lo está acompañando? ¿Quién es ese otro buzo caperuso para extender el mensaje que sacaron en el fondo del mar? A lo mejor era su guía por los arrecifes, ¿ves? Que se fue a los arrecifes. Fíjate que me decían que uno, este muchacho no está preocupado por atrapar al Chapo, sino por buscar a Nemo. Pues cosa bonita, ¿no? Para arrancar la campaña. Se me hace que puede ser así. Oye, pero yo decía que a mí se me hace que él dijo, ¿cómo llegar a la presidencia más rápido? Pues si me veo. Y se vio. Ah, tal vez. Hizo lo mismo. Claro, él ya se vio con su documental. Exacto. Para enseñar. A mí, fíjate que me parece más bien que no es a Calderón, sino a Chanoc. Ustedes no recordarán, pues él era aventurero, ¿no? Playero también, y también le entraba esto de la bucea. Mira, cosa bonita, maneja el bote también. Pero bueno, él ya se vio de buzo presidente. Oye, pero a ver, y les dije que nadie se salva de esto, ¿no? Sí. Primero se suben a la lancha, y entonces se les descompone la lancha a la mitad, y tiene que hacer el famosísimo paso de la muerte del candidato, porque en la que iba ya no, y se tiene que cambiar a otra lancha. Y ahí dejaron abandonados al resto del equipo. Oye, pero brincaban de lancha a lancha. Es que subirse en lancha sin entrenamiento no es fácil. No, bueno, y luego hasta parecen pangas. ¿Van a estar hasta torcido ahí o con algo? Sí. Pero bueno, fue el bonito momento. Ay, sí. Y el horrible momento que vamos a tener, ¿qué va a ser, Moni? ¿Cuál horrible momento? No me espantes. Que nos van a agarrar a spotazos. A spotazos nos van a agarrar, pero el lunes le vamos a platicar spot por spot, y sobre todo, ¿cuántos millones de spots nos esperan? Estas campañas son sin tregua y campañando también. Muy buenas. Vámonos. Vámonos.